Buenas tardes América, estamos en vivo a través de la señal de Café Manoticias con actualización tropical de última hora. El Centro Nacional de Huracanes localizó al potencial ciclón tropical número 2 a las 6 en punto de la tarde, exactamente en la latitud 12 grados norte y los 75.8 oeste, posición que lo sitúa a unos 870 kilómetros al este de Bluefield en Nicaragua. Mantiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rayas que sostienen los 85 kilómetros por hora. Su movimiento de traslación ahora en dirección oeste a razón de 31 kilómetros por hora y su presión central mínima continúa disminuyendo a unos 1.800 ectopascal. Se espera que dentro de las próximas 12 a 24 horas continúe ganando fuerza y organización. Más tarde mañana en la noche ya pudiera estar tocando tierra por un punto de la costa este cercana a Bluefield en Nicaragua, quizás como una tormenta tropical fuerte o todavía no se descarta que llegue como un huracán. Los residentes de Costa Rica y Nicaragua deben estar alertas al igual que en San Andrés e Isla Providencia ante el desarrollo y evolución de este sistema. Nosotros a través de la señal de Café Manoticias iniciamos una cobertura continua a partir de este momento más vigilantes y alertas que nunca.